El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo que en El Salvador la decisión de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General no fue apegada a la Constitución. Nosotros solamente tenemos que mostrar y enfatizar nuestra preocupación que estas acciones no contribuyen a un esfuerzo que sí tenemos compartido y donde sí tenemos interés, que es precisamente en ese crecimiento, ese bienestar del saldo de reino y esa sensación que están viviendo en un país que está bien apegado al Estado de Derecho. Zúñiga además confirmó que se reunió con partidos políticos de oposición para conocer sus posturas ante las destituciones. Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, reaccionó diciendo que retroceder a las destituciones el 1 de mayo es como que quisiéramos destolarizar. El ex policía acusado de perpetrar la masacre de Chalchuapa fue enviado a prisión provisional mientras el caso pasa a la fase de instrucción en un juzgado especializado. La coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Población LGBTI de la Fiscalía General de la República, Graciela Sagastume, aseveró que el resultado criminalístico que se obtenga de los procedimientos que se realizan en la vivienda del imputado va a fortalecer posibles imputaciones de otros casos. La acusación formal en contra de Hugo Ernesto Osorio Chávez fue presentada el lunes 10 de mayo, dos días después de que dos mujeres, madre e hija, fueran asesinadas en la colonia Las Flores del municipio de Chalchuapa y se descubrieran más cadáveres en un pozo. Ocho miembros de una pandilla fueron condenados a 25 años de prisión por el crimen de un soldado quien estaba destacado en la 2ª Brigada Aérea de Ilopato. El militar Johnis Alexander Delgado Canales se encontraba de licencia cuando fue interceptado por los pandilleros. Según el reporte fiscal, los delincuentes utilizaron armas de fuego para asesinar. Y funcionarios del gobierno de Donald Trump defendieron el miércoles en una comparecencia ante el Congreso sus acciones durante el asalto al Capitolio. El entonces secretario de Defensa interino Christopher Miller justificó todas las medidas que tomó ese día. Miller dijo que temía que enviar tropas al edificio provocaría temores de un golpe militar y causaría una repetición de la matanza de la Universidad Kent State en 1970. Por su parte, el que fuera secretario de Justicia interino Jeffrey Rosen dijo que el Departamento de Justicia tomó las medidas de precaución apropiadas ante los disturbios al poner en alerta a las unidades de élite cuando informes policiales indicaron que se esperaban actos y manifestaciones. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información, si Dios permite. Hasta pronto. Gracias por ver el video.